La austeridad económica municipal se está cebando por ahora con la plantilla del ayuntamiento y con los servicios públicos. Los recortes de los contratos de las empresas audicatarias de los servicios se traducen en despidos. Mientras el equipo de gobierno asegura que este año se mantendrán todos los servicios con una calidad digna de una capital de provincia, en el seno de las empresas se están ejecutando profundas reformas laborales a instancia de los recortes municipales. Volcomsa de Limpieza en Tusa de los autobuses o en Ligodensa, empresa municipal de limpieza, tratan de paliar los efectos de los ajustes con una negociación a tres bandas, trabajadores, empresa y ayuntamiento. En Urbarser, la concesionaria del servicio de jardinería de la ciudad han vuelto a saltar las alarmas. La empresa ha presentado un ERTE con la intención de despedir a 25 trabajadores, el 27% de la plantilla que forman 90 empleados. Otro mazazo laboral que llega después de un año en el que el servicio de limpieza y conservación de las zonas verdes de la capital ha estado suspendido durante seis meses tras la aplicación de un ERTE como consecuencia del primer recorte del contrato, un ajuste del 20% que trajo consigo la activación del plan de ajustes. Empresa y trabajadores están en plena negociación. El periodo oficial de consulta terminará el próximo día 20 y el reto es retirar los despidos planteados mientras estudian otras soluciones que permitan la supervivencia económica de la empresa, del servicio y de todos los trabajadores en sus puestos.